¿Qué tal estudiantes del primer año del bachillerato científico con énfasis en ciencia básica? En la disciplina Educación Ambiental, en el día de la fecha, hablaremos sobre las aguas superficiales y subterráneas. Les saluda el profesor Antonio Sánchez. Nuestra capacidad. Reconoce la importancia de la conservación y la protección de los recursos naturales. Indicadores. Menciona la importancia de las aguas subterráneas. Conceptualiza los tipos de aguas subterráneas. Compara las formas en que se encuentran las fuentes de agua en nuestro planeta. Describe las características del acuífero Grenda. Aguas subterráneas. Son las que se encuentran bajo tierra, procedentes de la infiltración del agua de lluvia que atraviesa la capa del suelo poroso hasta encontrar capas impermeables y sobre las que se depositan formados napas acuíferas. Poseen aguas de buena calidad y pueden ser utilizadas para consumo humano, de animales, para riego y para usos industriales. Pueden clasificarse en acuíferos, que son rocas permeables que poseen intersticios intercomunicadas a través de los cuales el agua se mueve con relativa facilidad. Acuíferos. Son rocas impermeables que no permiten el flujo a través de sus poros e intersticios en cantidades significativas. Acuíferos. Son rocas impermeables que no contienen ni transmiten agua. No absorben ni permiten el paso del agua. Clases de acuíferos. Los primeros son denominados libres. Son aquellos en los que la superficie superior del agua subterránea está en contacto con la atmósfera a través de la zona de aleación denominada tabla de agua, la superficie superior de saturación. El segundo se denomina confinado. Son aquellos en los que el agua subterránea se haya confinado bajo presión, en medio de rocas impermeables. También son denominados acuíferos artesianos. El acuífero Grendá. El nombre Grendá proviene de la terminología guaraní que significa lugar del agua. Este acuífero, compartido con Bolivia y Argentina, está ubicado en la cuenca del Gran Chaco americano. Las aguas subterráneas del sistema acuífero Grendá yacen en sedimentos no consolidados del terciario y paternario, también conocida como formación del Chaco, de origen continental y en menor grado marino, con espesor promedio de 50 a 100 metros. Otros acuíferos en nuestro país son, por la calidad del agua subterránea y el gran volumen almacenado, los acuíferos confinados y semi-confinados de la parte del Chaco oeste son considerados de importancia hidrogeológica para su aprovechamiento y usos múltiples, por lo que las investigaciones se deben centrar más en esa área. La superficie aproximada de ocurrencia de agua de buena calidad en el Chaco oeste paraguayo es de 41.000 metros cuadrados. Incluye una franja de agua salobre. Sin embargo, es de destacar el aprovechamiento de los acuíferos libres, especialmente en la parte central del Chaco, aunque de carácter restringido, lo cual podrá solucionar en parte la demanda de agua de buena calidad para la población chaqueña. Aguas superficiales. Los manantiales. Son las regiones más elevadas de ríos o arroyos, situados en territorios elevados. Suelen ser una corriente de agua corta, rápida, estrecha y poco profunda. Provienen de la fuente formada, por ejemplo, de aguas que afloran o proceden del deshielo de los glaciares. Los ríos son masas de agua dulce. En nuestro país es la principal fuente de donde se obtiene agua potable, así como también son medios para embarcaciones y para generar energía eléctrica. Los lagos son grandes extensiones de agua dulce y en ocasiones rodeadas de tierra. Los lagos tienen tres distritos biológicos, el de la orilla, el de la profundidad y el de las aguas superficiales. En ellos habitan plantas, animales y bacterias. Los lagos son muy importantes porque constituyen depósitos necesarios de agua, porque regulan el caudal de los ríos, porque evitan intermitencias que provocan las inundaciones, filtran las cargas de sedimentos transportados por los ríos que se depositan en sus fondos y piden las inundaciones al retener el exceso de agua fluvial. Sirve como reserva de agua durante la sequía. Con esto termina esta pequeña exposición sobre el tema agua. Espero que les pueda servir para completar las actividades propuestas en la fecha. Hasta la próxima.